La madrugada me ve corriendo bajo el cielo que va dando color No salgas sola al combate a la fuerza de la inmigración Un dolor que me siento en el pecho, es mi alma que sufre de amor Y sufrir los brazos que esperan, los besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el mar, por el mar Días, semanas y meses, paso muy lejos de ti Muy pronto te llegará el dinero, yo te quiero tener junto a mí El trabajo me lleva las horas, quizás no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida, vivir me preocupo igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el mar, por el mar No lo sapevano, no? No lo sapevano, no? No lo sapevano, no? No lo sapevano